Un piloto mira el mundo de otro modo. Los muros se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos pelean diferente. Experimentados en maniobras de engaño, incluso las probabilidades más remotas se tornan a su favor. Pero lo que realmente separa al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es el lazo entre piloto y titán. Cuando se enlaza a un titán, un piloto solo puede ser detenido por una fuerza devastadora o un igual. La franquicia que pudo coronarse como la número uno aún por encima de Call of Duty, Fortnite y cualquier cosa que le pusieras enfrente, pero que lamentablemente fue víctima de una de las peores compañías de videojuegos de la actualidad. Así es. Avaricia Games o la poderosísima, mejor conocida como Estafadores Anticonsumidor, digo, Electronic R Games. Sin duda, este era un juego con demasiado potencial, su jugabilidad, historia, estética, única, personalidad y sobre todo, la mecánica de los mechs, o mejor dicho, titanes, lo han hecho perdurar por encima de sus fracasos. Es por ello que para rememorar un poco de esta joya, veremos sus misterios, teorías, curiosidades y sucesos más extraños de Titanfall. Nivel 1. Conexión con Apex Legends. Como seguramente sabrás si fuiste los primeros en entrar a este universo y si no, bueno, nunca es tarde para saber, Apex está dentro del universo de Titanfall, siendo este una continuación directa tras los acontecimientos de Titanfall 1 y 2, donde el personaje recurrente y antagonista Blisk, es el comisionario de los Apex Games, con el fin de buscar un reemplazo para los pilotos eliminados por Jack Cooper y BT en Titanfall 2. Campaña de Titanfall 1. La campaña de Titanfall no fue una campaña tradicional con una narrativa centrada y misiones diseñadas específicamente. En lugar de eso, la historia se desarrolló a través de una serie de partidas multijugador en línea. Fue el principal motivo de decepción para muchos jugadores que querían experimentar una campaña con narrativa y estructura tradicional en la nueva generación de consolas, la octava, pues el estar limitada a ser exclusivamente en línea, necesitar la suscripción de Live Gold, y además tener que estar concentrado en todo momento por la acción frenética del multijugador, impedían increíblemente la atención y disfrute del modo campaña, además de no tomarse en serio. Movilidad avanzada. La movilidad avanzada es una de las características más distintivas y aclamadas de la serie Titanfall, que le dio un giro fresco al género de los shooters en primera persona. Tanto en Titanfall 1 como en el 2, la movilidad es una parte esencial de la jugabilidad, diferenciando a estos juegos de otros shooters más tradicionales. El uso de parkour, doble salto, deslizamiento y ganchos le dieron esta jugabilidad tan satisfactoria y compleja que permite sin fin de posibilidades para abordar combates, principalmente en multijugador. Esta característica fue tan pero tan avanzada que no había juego en aquel entonces que se le igualara. La movilidad avanzada intentó ser replicada con los mismos niveles de complejidad, pero jamás fue igual. Las cartas especiales. Las Born Cards de Titanfall son bonificaciones que los jugadores pueden elegir para mejorar su rendimiento en el juego. Se obtienen al completar desafíos y se pueden seleccionar hasta 3 antes de una partida. Cada carta puede usarse una vez y su efecto dura hasta que el jugador muere. Las Born Cards raras ofrecen mejoras de efectos, pero son menos comunes y se identifican con un icono amarillo. Estas afectan exclusivamente al arma del piloto o las habilidades que tengan y en ciertos momentos, bueno, en Titanfall 1, afectan al titán del jugador y solo se activan cuando se despliega el titán. Estas cartas permanecen activas hasta que el titán es destruido y podemos tomar sus armas. Estas cartas contienen ventajas tan abismales como armas explosivas, pistolas inteligentes mucho más duras que los chetos de Lesama y en general algo tan roto que fue completamente abandonada para Titanfall 2 o más bien nerfeada. El arma más rota de la saga. Ya hablamos de las cartas de ventaja especial del primer juego y seguramente recordarás a la infame e indeseable Pistola Inteligente, un arma que hace ver a cualquier asistencia como hasta una desventaja. ¿Por qué lo digo? Pues por la versión de Pistola Inteligente Especial. Una versión que tiene un apuntado instantáneo, disparos más rápidos, cargador aumentado y una ventaja increíblemente absurda, la cosa era tan ventajosa con la habilidad de visión a través de las paredes que esta arma quedó solo incluida como una ventaja temporal en Titanfall 2 que se usa de forma esporádica. Titan clase Bison Entre todo el contenido recortado existe uno que destaca bastante. Imagínate más titanes para Titanfall 2. El Bison fue una clase de titán eliminada del segundo juego de la franquicia diseñada para un rol de combate cuerpo a cuerpo, similar a otro titán en los archivos del juego llamado RAM. Aunque nunca se utilizó en el juego final, uno de sus diseños fue reciclado como Scorch Prime en la actualización Most Wanted de Angel City, mientras que otro diseño sigue sin uso. Nessie El easter egg de Nessie en Titanfall 2 es uno de los secretos más divertidos y elaborados del juego, relacionado con un pequeño dinosaurio de peluche llamado Nessie, que aparece en varios lugares del juego. Nessie es un guiño a la mascota de Respawn Entertainment que ha aparecido en varios de sus juegos, incluyendo la serie Titanfall y Apex Legends. En Titanfall 2, el easter egg de Nessie es especialmente memorable porque involucra una serie de pasos secretos que los jugadores deben seguir para descubrirlo por completo a través de varias misiones y mapas del juego. Adiós Jack Hay muchas líneas de diálogo no usadas o secretas que tienen condiciones especiales para que aparezcan en el juego. Una muy memorable y bastante emocional es al final del juego, cuando estamos en la parte de la destrucción del núcleo. Si no le decimos nada a BT, él nos dará una frase muy sentimental al final de esta épica historia. Alienígenas avanzados Las ruinas alienígenas en los mapas de Titanfall 1 y 2 sugieren la existencia de una antigua civilización avanzada, llamada por los fans Los Escultores. Estas estructuras, como las encontradas en Lagoon, Swamland, Relic y Fold Weapon en Titanfall 2, parecen estar conectadas y muestran una avanzada capacidad de ingeniería. La teoría sugiere que esta civilización no solo dominó, sino que también creó la frontera utilizando tecnologías avanzadas como el Fold Weapon, que podría haber sido una herramienta para moldear planetas habitables, creando un paraíso de planetas para su expansión. Las ruinas y estructuras alienígenas en Titanfall fueran hechas por una única raza alienígena avanzada, que podría haber utilizado el Fold Weapon para crear la frontera como la conocemos. Más adelante, nos adentraremos en el lore. Código Morse al final de Titanfall 2 Titanfall es un juego rico en curiosidades y easter eggs, uno de los más notables y que abren la puerta a teorías de que la tercera entrega estaba cerca era un Código Morse. Al final de la campaña del segundo juego, durante los créditos, se puede escuchar un mensaje en Código Morse. Este mensaje es un easter egg que los fans descifraron y que contiene las palabras Jack y BT a manera de pregunta. Este mensaje es significativo porque sugiere que el protagonista, Jack Cooper y su titán, BT, podrían seguir conectados de alguna manera, a pesar de los eventos al final del juego. El mensaje deja la puerta abierta a la posibilidad de que BT aún exista o que haya alguna forma de que la relación entre Jack y BT continúen en el futuro, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible secuela o continuación de su historia. Esperemos que no sean cómics o novelas. Mensajes de eyección Los mensajes de eyección en Titanfall 2 tienen cierta probabilidad de aparecer en cada eyección y estos tienen muchas referencias a otros juegos, tales como Halo 3, obras como Star Trek, Spider-Man 2, Peter Pan, Star Wars, Transformers, Tron, entre otros. Animaciones secretas Existen por lo menos 300 animaciones aproximadamente que han sido eliminadas, restringidas o limitadas y que aparecen bajo condiciones increíblemente específicas o bastante raras como para parecer muy pero muy poco. Jill Cooper Entre las cosas eliminadas de Titanfall 2 había una opción en la que el jugador iba a poder alternar entre el género del protagonista, cambiando entre hombre y mujer por si él quería ser Jack Cooper o Jill Cooper. Al final esto terminó por descatarse completamente y la opción del personaje femenino terminó convirtiéndose en el personaje de Gates nivel 2. Titanfall Assault Fue un juego de estrategia en tiempo real, RTS, para dispositivos móviles ambientado el universo de Titanfall. Los jugadores asumían un rol de un comandante desplegando escuadrones de pilotos, titanes y otros activos en batallas multijugador. Fue desarrollado por Particle City, anunciado en mayo del 2017 y lanzado globalmente el 10 de agosto de 2017. El juego finalizó su soporte el 29 de junio del 2018 y los servidores lamentablemente se cerraron el 30 de julio del mismo año. Muy poca gente sabe de la existencia de este juego. Espada para pilotos Una vez más, el infame contenido eliminado. ¿Qué les costaba dejar una espada para pilotos con una maniobrabilidad similar a la espada del Titan Ronin? Como es costumbre, los dataminers encontraron estos archivos eliminados a manera de animaciones canceladas, para que después los modders crearan modelos específicos para el arma en cuestión. Puedes eliminar a Blisk En juegos como este, los errores de programación no son pocos y está bien porque nada en este mundo es perfecto. Un poco de esto lo podemos ver al realizar un glitch con el cual podemos eliminar a Blisk. Resulta ser también bastante gracioso. Half-Life 2 Un easter egg tan discreto que tardó alrededor de 5 años en ser descubierto. No hay mucho nada más que decir ya que es bastante explícito. Cooper fue un piloto de IMC Jack Cooper, el protagonista de Titanfall 2, es un personaje con varias inconsistencias y misterios en su historia. Aunque se sabe que nació en la Tierra y se mudó a la frontera de niño, su habilidad para derrotar a los depredadores Apex, un grupo de mercenarios extremadamente letal, sin apenas entrenamiento, plantea dudas. Además, hay lagunas en su línea del tiempo y en su edad, sugiriendo que nació antes de que se afirma oficialmente la fecha en la que comenzó toda la guerra. Una teoría plantea que Jack fue originalmente un piloto de la IMC que fue capturado y sometido a un lavado de cerebro por la milicia, lo que explica su increíble destreza y su aparente falta de memoria. También sugiere que los titanes de la vanguarda como BT podrían ser mucho más antiguos y estar vinculados a la verdadera historia de Jack. Esa historia intenta resolver las inconsistencias alrededor del personaje y sugiere que Jack podría haber tenido un pasado más complejo de lo que se muestra en el juego, pero como siempre es una simple teoría. Lastimosa El personaje que nos lega a BT en la historia principal de Titanfall 2 tiene una interesante curiosidad, y es que este debe su nombre a uno de los desarrolladores del juego, Ryan Lastimosa Modelos reutilizados de Titanfall 1 Algunos de los modelos reutilizados de Titanfall han sido para el modelo Scorch, el cual es una versión modificada del Titan Ogre, clase pesado del primer juego. El Titan Strider comparte muchas similitudes con el modelo del Titan Ronin, mientras que la base para los titanes Yon y Tone de Titanfall 2 son parte del modelo de Atlas. Regeneración La regeneración es una mecánica de juego en la que el jugador puede restablecer su rango una vez que haya alcanzado el nivel máximo de 50 en Titanfall. Hay nueve niveles de regeneración. La regeneración también está presente en Titanfall 2, pero difiere en gran medida en algunos casos. Esta medida fue en cierto punto compleja debido a que no había ninguna ventaja objetivo significativa al realizarla y se tomaba más como una medida que incentivaba a los usuarios a pasar por las microtransacciones y adquirir skins, potenciadores y otras cosas que eran simples cosméticos. Pero dime, ¿acaso tú eres esos pocos que llegaron a la generación 100 en Titanfall 2? Y si es así, ¿cuánto tiempo te tomó? Modo Zombie El modo zombie era mencionado como parte del contenido eliminado del primer y segundo juego, pero con el tiempo se demostró que fue una simple leyenda urbana que empezó en los subreddits. Qué extraño, ¿verdad? Y que empezó a tomar relevancia debido a información falsa al respecto. Seamos claros, es mentira, pero no me vas a negar que la posibilidad de enfrentar zombies con la movilidad avanzada o mejor aún, destruir titanes zombie, cosa aún más extrema y extraña, hubiese sido impresionablemente divertido. Anes con movilidad avanzada Una de las mecánicas de las cuales nadie está seguro si llegó a ser cierta o otra simple leyenda era la movilidad avanzada incluida en los titanes desde el primer juego, pero que fue recortada o sencillamente un mito. Según algunos jugadores, los titanes podían deslizarse en la versión demo de Titanfall 1 y los jugadores podían hacerlo desde las rodillas. Como es costumbre en estos casos, no existe evidencia al respecto de esto. Quizá algún mod pueda incluir esto, pero como contenido dentro del juego nunca estuvo presente. Al final sabemos que esto es un simple error o book que hace que los titanes queden debajo del suelo y parece que se deslizan. Clase ingeniero para pilotos Otro de los contenidos eliminados que se especula, pues aún no se descubre del todo, fue la clase ingeniero para pilotos en Titanfall 1. Una clase que permitía reparar los titanes desde dentro, además de reparar titanes aliados. Algo que se agradece no estuviese presente porque el camperismo que se fomentaría con esto sería abismal. Titanfall 3 filtrado por NVIDIA Pocos recordarán aquellos leaks de filtración de la supuesta tercera parte de Titanfall que fueron filtrados por parte de NVIDIA. Estos eran una serie de juegos enlistados en los que aparecía supuestamente la tercera parte de nuestra franquicia en cuestión como uno de estos juegos, los cuales además llegarían al servicio de GeForce Now. El problema es que después se comprobó que esto era falso y si hubiera sido cierto probablemente se referiría a Apex Legends, lastimosamente. Simulómos Cerremos este nivel con algo bastante curioso y que muy seguramente desconozcas con respecto a la saga debido a que no suele ser para nada conocido el lore de la misma. Hablemos entonces de los simulacros. Los simulacros son soldados robóticos con mentes humanas utilizados por diversas organizaciones, incluidas el IMC y la milicia fronteriza. Estos son cuerpos robóticos con una copia digital de los recuerdos y la personalidad de un individuo, comúnmente usados para preservar a pilotos cuyo cuerpo original fue completamente destruido. Aunque los simulacros mantienen ciertos aspectos de su humanidad, como personalizar sus chasis, sufren pérdidas de memoria y deben evitar darse cuenta de su condición para preservar su estabilidad. Algunos han despertado completamente, como Ravenant y Ash, y siguen desempeñando roles como soldados o asesinos, aunque esto ha generado controversias, pues la ética y la moral para atraer a chambear a las personas sin su consencimiento aún después de muertos sí que es bastante, bastante peligroso y sobre todo perturbador. Nivel 3. Protocolo 4. Cuando conocemos la historia de Titanfall 2, es imposible no empatizar con BT, y es de quien nos introduce a los protocolos prioritarios del Titán. El protocolo número 1, enlace con el piloto. Protocolo número 2, mantener la misión. Protocolo número 3, proteger al piloto. Mientras que el IMC considera que sus titanes y pilotos son intercambiables y desechables, la milicia considera que cada una de sus nuevas unidades de pilotos de vanguardia y titanes es una inversión a largo plazo. Como resultado, un equipo de pilotos y titanes de vanguardia experimentado es mucho más flexible y letal que cualquier titán y piloto del IMC en la frontera. Para BT, su piloto no es solo un compañero de equipo, sino también un amigo. Por ello, la comunidad ha creado el protocolo número 4, vengar al Titán en memoria de BT al final de la campaña. La Tierra. No sabemos mucho de forma canónica de la Tierra en el universo Titanfall. Sabemos que sirvió como cuna de la civilización humana conocida a principios del siglo XXI. Hammond Robotics, en aquel entonces conocida como Hammond Engineering, alcanzó prominencia en el planeta y más tarde formó Interstellar Manufacturing Corporation. No se sabe mucho sobre el estado actual de la Tierra, aunque es probable que sea el corazón de los sistemas centrales y el centro de poder de la IMC. Según el diálogo de uno de los soldados de infantería en Fractur, el aire de la tierra de Bass es apenas respirable. Por lo que también se tiene bien enterado dentro del juego que la Tierra es ahora una cuna de ricos que se nutre a la esclavización de las clases más poblas y al estar bajo un mando de IMC pues que no se espere mucho de su gobierno. Esto hasta Titanfall 1 porque ahora que ha quedado aislada gracias a la destrucción de Demeter, su futuro es completamente incierto y la vida allí es más que miserable. El Gibber. El Gibber fue un arma eliminada para Titanfall 1 que tenía una peculiaridad bastante visceral pues podía hacer explotar a los jugadores. No tengo idea de cómo sería posible esto pero quizás con su munición, algún tipo de láser o quién sabe. Algo que es un pequeño guiño serían las armas antititán que pueden destripar literalmente a los jugadores. Bete cargó su IA en el casco de Jack justo antes de morir. Cuando se teoriza sobre el mensaje de los créditos finales, la gente suele mencionar el hecho de que Bete cargó su IA en el casco de Jack durante efecto y causa, lo que puede haber sido lo que permitió que él sobreviviese. Si bien esto es en parte cierto, en realidad hay un detalle crucial que la mayoría de la gente parece haber pasado por alto. Después de que la explosión del inyector ARK desactivase AVT durante Teful Weapon, puedes ver a este mismo reiniciando sus sistemas, virando el HUD en la cabina. En un momento también puedes notar que está haciendo algo peculiarmente extraño pues no es más ni menos que se está vinculando a algo llamado OSV18.723X. Esto es el sistema operativo del casco de Jack. Puedes verlo aparecer en la esquina cuando agarras la radio del casco de Kane y cuando escaneas el ARK. Luego puedes ver que Bete comienza a cargar algo. Todo esto sucede mientras se sube el inyector ARK. Esto parece implicar que cargó su IA en el casco de Jack justo antes de sacrificarse. En efecto y causa. Solo tenía como objetivo dejar en claro que esto es algo que él puede hacer y durante esa misión solo cargó algunas de las funciones de su IA según su diálogo. Si esa era la versión que todavía estaba viva, su IA estaría incompleta y también tendría recuerdos muy desactualizados, pero este detalle oculto confirma que cada parte de la IA de BT debería seguir intacta suponiendo que la carga se haya completado correctamente. Experimentos y Tor Humana Hay animaciones sobrantes de soldados de la IMC que observan como Tor 2 y experimentan con prisioneros humanos durante la misión Efecto y Causa en Titanfall 2, por lo que esto aumenta el oro oscuro respecto a la facción antagonista del juego. IMC financia la milicia Esta es una teoría conspirativa que sostiene que los esfuerzos de guerra de la milicia están financiados por el IMC, porque la guerra en curso beneficia a ambos bandos al resolver los problemas de sobrepoblación y desempleo que enfrentan. El general Mordor dijo que la vida humana después de todo es prescindible. Sabemos que la reputación de IMC es y más turbulenta. Aunque la IMC es famosa por su conducta explotador en la frontera, se enfrenta a una censura mínima por parte de sus accionistas y clientes que residen en los sistemas centrales, que se han acostumbrado a la multitud de productos y servicios convenientes que ofrece la corporación. Esta inercia del consumidor ayuda considerablemente a la IMC, aprovechando la abundancia de valiosos recursos planetarios y rutas de navegación dentro de la frontera. La IMC está decidida a optimizar las ganancias y los ingresos de los accionistas, utilizando el uso justificado de la fuerza, cuando sea necesario. Y si tener una milicia que puede desviar el tema de los saqueos planetarios incómodos y de paso regular la economía, pues así será. Los extraños misterios de las animaciones del motor Source En Exoplanet, un mapa de Titanfall 2 que está ambientado en una estación de investigación biológica en un mundo remoto de la frontera, que es propiedad a su vez de Grow y explota técnicas experimentales de agricultura y o hidroponia, la flora nativa de este planeta comparte muchas características con las de Typhoon. Este mapa es único entre todos, pues el Source Engine aquí ha agregado características especiales para cada elemento. Por ejemplo, uno de los misterios es que las plantas mismas de Exoplanet vibran. Pero no solo eso, sino que puedes escuchar rugidos y espeluznantes que resonan en la distancia, las plantas que se elevan sobre las montañas, vibrantes con esa animación y el aire está contaminado por millones de esporas que pueden o no haber venido de las plantas que vibran. Lo que no es preocupante en absoluto, pues los pilotos tienen cascos, pero sin duda todas estas extrañas experiencias de algunos de los jugadores que transmiten sus anécdotas en Reddit y que se les hace bastante curioso que a este mapa se le haya dado muchísimo más cuidado con estos pequeños detalles, nos hacen pensar que aquí hay algo más que hasta la fecha no se sabe concretamente que pueda ser. Fold Weapon El arma plegable es un misterio en sí. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién la creó? ¿Bajo qué propósito? Todo lo que conocemos es que Fold Weapon es una antigua superarma de origen extraterrestre capaz de destruir planetas. El IMC descubrió un ejemplar en el planeta Typhoon junto con su frente de energía. El arca. Y creó una versión más pequeña para pruebas, la cual destruyó la luna de Typhoon y causó distorsiones temporales. Durante la batalla de Typhoon, el General Mordor planeó usar la versión original para destruir el planeta natal de la milicia, Harmony, y otros hasta que se rindieran. Sin embargo, el piloto de la milicia Jack y su titán BT sabotean ambas armas sacrificándose para destruir la versión original y el arca, lo que resultó en la aniquiliación del propio Typhoon. Además de su enorme capacidad destructiva, estas armas tienen la capacidad de alterar el tiempo y el espacio. Lo consiguen manipulando el plegado del espacio-tiempo, lo que conduce a la aniquilación de objetos masivos como planetas enteros. El funcionamiento de esta es a su vez una referencia al motor al cubier o motor de curvatura al cubier de viaje espacial gravitacional. ¿Existen los titanes sintientes? Aunque la mayoría de los titanes tienen algún tipo de automatización como seguir órdenes básicas, moverse por su cuenta en ciertos escenarios o disparar automáticamente a enemigos cercanos, no tienen la misma capacidad de interacción avanzada ni el mismo nivel de autonomía que BT. Estos titanes son generalmente controlados directamente por sus pilotos o de manera remota y su IA está más centrada en mejorar el rendimiento en combate que en desarrollar una personalidad. ¿Pero qué hace especial la IA de BT y qué le impide a cualquier titán desarrollar un nexo o hasta una conciencia propia como BT? Bajo este preámbulo es muy pero muy posible que el nexo forjado entre IA y BT fuese lo que ayudó a la IA del mismo a desarrollar conciencia, por lo que si algún otro piloto mostrase un enlace tan fuerte como el de los protagonistas, nada nos impide pensar que en el campo de batalla pueda haber más de un titán consciente. El propio BT ya recuerda a su antiguo compañero lastimosa, por lo que no parece ser un caso exclusivo entre estos dos, lo cual hace mucho más cruda la guerra pues no solo caen máquinas de guerra, sino posiblemente seres sintientes. Nivel 4. Los titanes son humanos. Como ya vimos anteriormente, los simulacros son soldados robóticos con mentes humanas transferidas, utilizados para continuar operando en combate después de la destrucción de su cuerpo original. Aunque son efectivos, el proceso y las implicaciones de su creación plantean cuestiones éticas y psicológicas bastante complejas. Los simulacros demuestran que es posible digitalizar una mente humana y transferirla a un cuerpo robótico. Esta tecnología podría, en teoría, aplicarse a un titán creando una máquina de guerra con una mente humana integrada. Un titán con una mente humana podría tener la capacidad de tomar decisiones complejas, adaptarse rápidamente en combate y desarrollar una personalidad similar a la de los simulacros. Titanes como Bete ya poseen una inteligencia artificial avanzada que puede interactuar con los humanos de manera compleja y desarrollar lazos con sus pilotos. Si se combinara esta guía con una mente humana digitalizada, podría resultar en un titán con una conciencia humana plena. Un titán con una mente humana podría enfrentar desafíos similares a la de los simulacros, como problemas de identidad, posibles despertares y conflictos internos sobre su naturaleza robótica. Además, la integración de una mente humana en un titán podría plantear problemas éticos y de control, dando el poder destructivo que un titán posee. Y es más, si se aceptara como tal esto, ¿tendrían derechos como cualquier persona? Es algo bastante complicado de teorizar. Los merecedores son criaturas hostiles en Titanfall 1 y Titanfall 2 que habitaban en los planetas Leviathan y Typhoon. Eran rápidas, ágiles y letales, con un tamaño comparable a la de un tigre o leopardo gigantesco. Tienen garras y dientes afilados y están cubiertos de placas o espinas que se despliegan con pétalos de una flor, usadas para intimidar y posiblemente comunicarse entre ellas. Estas criaturas han ocupado la base Golden de la IMC y han sido objeto de experimentos por parte de la Corporación Typhoon. Es curioso que existe una animación de rodeo con los pilotos y esta criatura, pero que fue eliminada pues estas criaturas nunca aparecen dentro del juego. La Rule 34 de los Espectros Los Espectros son unidades robóticas humanoides, construidas para ser rápidas, precisas y letales en combate. Están equipados con armas estándar y tienen una alta resistencia al daño, lo que los convierte en formidables adversarios en el campo de batalla. Estos robots están diseñados para operar de manera autónoma, siguiendo órdenes y adaptándose a las situaciones de combate sin necesidad de intervención humana constante. Estos pueden desempeñar roles como el combate, hackeo y mantenimiento. Los hay de varios tipos y son increíblemente personalizables, pero esto último bastó para que la comunidad realice contenidos más 18 de estos personajes, que no solo termina allí sino también llega hasta los titanes. Esta Phil es conocida como robotofilia, o también puede entenderse como tecnofilias. La comunidad de este medio, pues, parece a veces perdida, pero en fin, cada quien sus gustos, supongo. EA no quiere que Titanfall vuelva. Electronic Arts es conocida por ser infame, avara, explotadora con sus trabajadores, poco honesta, perezosa, mediocre y una gran cantidad de epítomes que han sido, pues, bastante lapidantes y que yo decido guardarme porque realmente no simpatizo con la misma. Sin embargo, no soy el único, puesto que la comunidad no solo de Titanfall, sino de Battlefield, FIFA, Need for Speed, Los Sims, Battlefront y muchas más, estamos de acuerdo en una cosa, EA exprimirá los juegos hasta dejarlos sin alma. Es debido a esto, y que Apex es una de las gallinas de huevos de oro, que la compañía que muchos ven, pues, es bastante lejano el regreso Titanfall de la franquicia, y que si vuelve lo hará al estándar moderno, Free to Play, Battle Royale, que sería muy bueno porque imaginó una batalla masiva de titanes. Solo esperemos que solo existan ventas de skins que podamos ignorar y no nos vendan titanes u otra cosa. Es certero que EA no está interesada entre una franquicia que fue olvidada rápidamente y fracasó más por la propia avaricia de la compañía, pero que sin embargo para ellos, pues, la culpa fue de la comunidad, por lo que es mucho mejor elaborar más juegos como Apex que como Titanfall que necesitan una campaña y otros contenidos que en la actualidad ya no son bastante comerciales. Por decirlo de alguna manera, es muy probable que EA no quiera que Titanfall vuelva pues involucra un esfuerzo el cual no están dispuestos a comprometerse. El lore de los ataques de DOS Como ya sabrás, el juego fue sepultado por un sinfín de circunstancias, errores y sobre todo los tan molestos ataques de DOS. Los ataques de denegación del servicio empezaron desde el 2014. De 2014 a 2015, desde su lanzamiento, Titanfall sobre una serie de ataques de DOS que afectaron la estabilidad y el acceso a los servidores del juego. Estos ataques eran típicos, pues los intentos de los jugadores malintencionados de interrumpir el servicio y hacer que el juego fuera injugable para otros se hicieron presentes durante todo un año. Pues existió un periodo de relativa calma, en la que hubo pequeños picos en 2016 hasta 2017. 2018 fue bastante tranquilo, hasta que en 2019, en marzo del mismo año, Titanfall experimentó un importante ataque DOS que afectó tanto a Titanfall 1 como al 2. Estos ataques no solo interrumpieron el acceso al juego, sino que también afectaron la experiencia de los jugadores al provocar desconexiones y problemas de latencia. Los ataques utilizaron las mismas técnicas, DOS, para inundar los servidores con tráfico malicioso, lo que llevó a un deterioro significativo en la calidad del servicio. Los motivos detrás de estos ataques a Titanfall han sido diversos. Algunos atacantes buscan interrumpir la experiencia del juego para otros jugadores, mientras que otros también pretendían estar interesados en demostrar vulnerabilidades en la infraestructura del juego o la red de servidores. Respaldando estos ataques, Respawn Entertainment, replicando y condenando a los mismos, estaban trabajando en colaboración con sus proveedores de servicios para mitigar el impacto de los ataques y mejorar la seguridad de los servidores. También implementaron medidas para mejorar la infraestructura y hacer frente a los desafíos que presentan estos ataques. Aunque los problemas de conectividad percibieron en algunos casos y persistieron, pues no cambió mucho. Más que nada, la época de 2020 a 2022, el juego estaba prácticamente muerto por estos mismos. En la fecha podemos ver que el juego es un poco más fluido y de vez en cuando se experimentan los mismos problemas de latencia, ya no solo por los propios ataques, sino porque los servidores del juego son bastante viejos y tal parece que EA mantiene este y otros juegos más por obligación para cumplir con los términos y condiciones que porque realmente quieran apoyar a la comunidad con un juego bastante querido. Old Weapon fue creada por los humanos del futuro. Esta es una teoría que dice que en lugar de haber sido construida por alienígenas antiguos, el arma plegable pudo haber sido construida por humanos en el futuro. El arma luego fue enviada al pasado cuando la secuencia de prueba del arca salió mal, lo que permitió que los humanos la estudiaran y la reconstruyeran creando un ciclo cerrado. Es posible que los humanos del futuro, o incluso una civilización humana avanzada del pasado, hayan desarrollado tecnologías extremadamente avanzadas, como la Old Weapon, estos humanos podrían haber enviado su tecnología al pasado por alguna razón, tal vez preservar o asegurar su legado. Esta tecnología alienígena que resulta ser creación de humanos antiguos también podría ser una paradoja temporal. En teoría, si los humanos del futuro enviaron dicha tecnología al pasado, podría haber sido adoptada y malinterpretada por las civilizaciones en el pasado, llevándolas a pasar por alienígenas a estos eventos y estos hallazgos. Esta teoría podría explicar por qué algunas de las tecnologías más avanzadas parecen ser de origen alienígena. También podría ofrecer una perspectiva nueva sobre cómo las civilizaciones avanzadas interactúan con su propio pasado y futuro. Si los humanos antiguos crearon la tecnología y la enviaron al pasado, esto podría crear un loop en el que la tecnología redescubierta y utilizada, perpetuando su influencia a través de las eras una y otra vez. La comunidad mató el juego Los ataques de E.D.O.S. a Titanfall en 2019 afectaron significativamente la experiencia del juego, aunque no hay evidencia concreta de que estos ataques fueran directamente motivados por el descontento con las microtransacciones. Las políticas, el trato y el abandono de EA, es posible que la frustración de la comunidad con estas prácticas y en general el estado actual del juego haya contribuido a un ambiente tóxico que podría haber derivado en finalmente querer destruir el propio juego. Las microtransacciones, especialmente cuando se perciben como explotadoras o injustas, pueden alienar a la base de jugadores y provocar una reacción negativa. Esto puede llevar a una disminución en la lealtad de los mismos y afectar la reputación del juego. Las expectativas poco realistas también sugiere que muchos tenían ideas erróneas sobre el contenido las características del juego, causado principalmente por el marketing, la publicidad o la percepción pública. Cuando el juego no cumplió con estas expectativas, pues llevó una decepción generalizada. Asimismo, la actual campaña de El juego fracasó y está en el olvido probablemente resulten en una combinación de factores, incluyendo la influencia de la propia comunidad. Problemas con todas las políticas y el enojo en general que se percibe ya no solo en foros, sino en cualquier video que salve del tema, puede arrojar luz a pensar que la propia comunidad ha destruido el juego y además no lo vamos a negar. Titanfall ha dejado de ser relevante a menos que se trate de un escándalo como una posible filtración que es más FOMO que otra cosa. Nivel 5 Inicio de la guerra fue provocado por los defensores. Los defensores o Upgates es el alias que se le da a una persona o personas o seres que operan en la frontera. Se desconoce su lealtad en lo que respecta a la guerra fronteriza y están involucrados en el suministro y la ayuda tanto al IMC como a la milicia a través de varios medios. Los defensores generalmente solo se comunican a través de mensajes de texto, generalmente firmados con los alias de tu defensor. Estos en sus intentos de manipular el curso de la guerra en la frontera ofrecen regalos, recursos y favores a los posibles pilotos de varias facciones. Entre ellos se incluyen proporcionar paquetes de burn cards, ofrecer obsequios de los defensores como recompensa para los pilotos expertos, operando en el servicio del rank ship, influir directa o indirectamente en el mercado negro, proporcionar a los nuevos pilotos sus propios titanes John, Scorch y Nostar de prototipo avanzado, proporcionar 300 créditos a los nuevos pilotos, otorgar méritos a los pilotos que ganan sus batallas y consiguen sus muertes, y posiblemente corriendo o subsidiando el coliseo, operar la red de defensores para ayudar a los pilotos calificados a encontrar trabajo, y la tecnología de regeneración que puede ser canónica o no en el juego con todo este tema de la IA. Los defensores también utilizan una pistola inteligente MK6 entre sus ases clandestinos. Así es, utilizan el arma más rota de la franquicia. Los defensores tienen sus propios intereses estratégicos y objetivos a largo plazo. Podrían manipular la guerra para fortalecer su posición o influir en el resultado a su favor. Prover recursos y armas a todas las facciones podría ser una estrategia para mantener un conflicto activo, desestabilizar a sus rivales o asegurar que ninguna facción obtenga una ventaja decisiva. Estos agentes secretos que se mueven de manera misteriosa en la historia probablemente sean algo más. Algo quizá como los alienígenas que se cree o no están presentes en la historia y en los modos de una forma u otra. Pero es una teoría bastante bastante loca de la comunidad. Titanfall 3 existe Ya sea por proyectos de fans o una extraña leyenda urbana entre redditors o hasta incluso una versión prototipo que fue convertida en Apex, se tiene la creencia de que Titanfall existe ya y hay personas que están jugándolo ahora mismo. Desde los proyectos hechos por fans que se retiraron de golpe como el proyecto Prosperity hasta una versión prototipo en posesión exclusiva de EA, de la cual se supone se han filtrado videos en foros, pero los cuales parecen más mods que otra cosa, o quizá sean simples recreaciones. ¿De verdad existirá una versión de Titanfall 3? Yo creo que debemos pasar página y dejar morir esta versión. Muy seguramente Titanfall volverá y cuando lo haga, lo hará con los estándares del mercado actual. Podrá gustarte o no, pero sin duda siempre tienes la elección de disfrutar de la franquicia como mejor te parezca. Estos sin duda han sido los misterios más desconocidos, extraños, curiosos y conspiranoicos de la franquicia. Esperemos pronto saber algo del universo de los mecas. Yo he sido Envy y si conoces algún otro misterio, cosa extraña, suceso o rumor acerca de la tercera posible entrega, que esperemos que deje de ser rumor y ya sea algo plausible. Pues hasta el momento, nos vemos pronto.